Han sacado un mini teaser Me imagino que mañana pasado mostrarán ya por fin el trailer del operador Más que nada porque el día 24 y 25 se presenta todo Perdón por el ruido, siempre tengo cosas en las manos y siempre tiro todo Dicen por aquí, luchar o huir, quieras cuando te marquen para la caza Vamos a ver ahora este mini teaser, que bueno, es simplemente un GIF que han puesto Pero vamos a verlo justo ahora, no sin antes deciros que me sigáis en Twitter Porque en Twitter subo todo lo más rápido posible De hecho, 4 minutos han tardado, yo al minuto Porque esto realmente está mal, ha sido un minuto después, pumba, lo he visto Así que si quieres no perderte absolutamente nada de todo lo nuevo de Remus Siege Tanto de ahora como de siempre, sígueme, caramelo, barra baja, ESP Operation Deathly Omen Vemos justamente esto por aquí, vemos una mano Vemos algo que parece ser como una especie de drone y está levitando Puede ser un drone que levita o un drone volador Hmm, que raro, ¿verdad? Gente, yo lo único que puedo decir es que ya he probado todo lo que hace el nuevo operador Ya he probado todo, así que no voy a decir absolutamente nada Solo, bueno, voy a describir la imagen, ¿vale? Por cierto, ese arma que tiene ahí es un arma nueva Porque es una especie como de revólver, ¿no? Según lo podemos ver, es una mano como así, sujetando un revólver o una pistola Y con una mano sujeta el revólver y con la otra mano sujeta lo que parece ser, pues, algo, ¿no? Como una piedra voladora, un drone que levita, un... sí, ¿no ves? Es algo raro, ¿no? Ah, bueno, de hecho, sí, si lo podemos ver por ahí, se ve así como una especie de elixirse incluso Tenemos un nuevo cazador en Rainbow Siege Si ese ataque, ¿qué sería? Una especie como de Leon, Jackal, ¿qué caza? Y si es en defensa, no lo sé A ver, por lógica, bueno, por lógica de igual No tenemos lógica ninguna que nos diga No, tiene que ser atacante, no, tiene que ser defensor De momento no lo sabemos, ¿vale? Lo único que sabemos es que, según parece, por esto, por esto que acaban de decir y tal Bueno, y por esto, es un cazador Es un anti-romers Es un anti-personajes solitarios Anti-literalmente todo lo que esté protegido Me gusta, la verdad, me gusta Por cierto, hace unos días sacaron también un teaser así con Jinzy Y Jinzy decía, literalmente, me ha cazado, me está cazando Hmm, qué raro, ¿verdad? Amigos, ¿qué creéis que hace este nuevo operador? Ya sabéis que hay filtraciones por ahí y tal Pero creo que la habilidad no se ha filtrado Vale, igualmente, ya lo sabéis que al tener un contrato con Ubisoft Por, bueno, pues por haber estado viendo ya todo lo nuevo con ellos Pues no puedo decir nada, pero bueno Amigos, solamente decir que el día 24, es decir, en dos días Podremos ver todo esto en directo Además, que como ya sabéis, como estoy grabando y probando todo esto Pues tendréis también vídeos de todo esto, ¿vale? Tanto del personaje, tanto de habilidad, tanto de todo lo nuevo No puedo decir si está guay o no, pero me gusta, sin más Amigos, un placer, un buen siguiente vídeo Juego más y mejor Adiós Me gusta ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!